El secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolívariana de Venezuela. Bien, a esta hora establecemos este contacto informativo desde el municipio Eres en Ciudad Bolívar, específicamente en la Plaza Bolívar, donde se lleva a cabo una sesión especial con motivo a los 189 años de la siembra del padre de la patria, Simón Bolívar, y los 200 años de la ley de la firma fundamental de la Gran Colombia. En estos momentos se realizan los actos conmemorativos, una ofrenda floral, para recordar todo lo que fue la gesta histórica del padre de la patria, Simón Bolívar. Un acto que será presidido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, también lo acompaña el gobernador de la entidad Justo, Noguera Pietri, y también se encuentra presente el jefe del Estado Mayor, segundo comandante del Comando Estratégico Operacional Mayor General Jesús Mantilla. Una actividad que precisamente se encuentra abarrotada del Poder Popular y demás autoridades del municipio Eres y del Estado Bolívar. Recordemos que es una sesión especial con motivo a los 189 años de la siembra del padre de la patria, Simón Bolívar. Una actividad que busca precisamente... Gobernación del Estado Bolívar. ...lo que fue la gesta histórica del padre de la patria, Simón Bolívar. Gobernador del Estado Bolívar. Le acompaña la ciudadana licenciada Erika Sombrano, Presidenta del Consejo Legislativo del Estado. El ciudadano doctor Orlando Alcalá, Fiscal Superior del Estado Bolívar. El ciudadano licenciado Sergio Hernández, el alcalde del municipio Eres. Licenciada Yulis Brett García, alcaldesa del municipio Piarra. Y el ingeniero Tito Oviedo, alcalde del municipio Garonín del Estado Bolívar. ¡Atención! ¡Viva! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Está cambiando, está cambiando. Detalle público, detalle público, los constituyentes, el libertador, la bandera, toda esa vaina, Carita, Pueblo. Independiente con los audios, independiente con los audios, el gobierno. ¡Al hombro! 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 Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 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 Palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Mayor General Justo Noguera Pietri, Gobernador del Estado Bolívar Chávez vive Un día bonito Un día de amor en pueblo Un día histórico Y cuánta historia hay aquí Una carga de historia Aquí se hizo la patria Aquí nació Congreso del discurso de Angostura Aquí Bolívar con su genio militar Su genio político, su estrategia Cambia el teatro a la guerra Y se viene a la provincia de Guayana A metros Nace Lo que Como líder mundial Universal Y va Fuera de nuestras fronteras a exportar libertades Y en Carabobo junto a nuestro ejército glorioso El mismo ejército que hoy conforman hombres y mujeres El mismo ejército que se representa en nuestra milicia nacional bolivariana En nuestra guardia nacional bolivariana En nuestra armada Nuestra aviación Ese ejército de patria Ese ejército de lucha Y hoy Les quiero dar la bienvenida Un aplauso para nuestra Asamblea Nacional Constituyente De parte del pueblo del estado Bolívar La plenipotenzaria Asamblea Nacional Constituyente Bienvenidos Hombres Y mujeres de bien Jóvenes Siéntense por favor Nuestra Asamblea Nacional Constituyente Está representada por Nuestros pueblos brinarios Nuestros cariñas Nuestros pemones Representada por los jóvenes Por estas hermosas mujeres Dignas Representantes De las Luisas Cáceres de Arismendi De las mujeres que dieron su vida Por la libertad de esta patria Y en nombre de nuestro humilde pueblo De la UCHE Del partido De los poderes De nuestros alcaldes Nuestras alcaldesas De nuestra red y conformada Por Y comandada Por nuestros almirantes Cerantes Quiero que Se lleven El calor Del estado Bolívar El reconocimiento El reconocimiento Hacia ustedes Y este viejo soldado Este viejo soldado Que en el año 2017 Que nosotros No somos de preocupaciones Porque nos formamos con Chávez Nosotros somos de ocupaciones Pero si sentimos angustia Cuando La violencia Que trajo el imperio Para acá En manos de unos lacayos Hasta quemaron Personas Con una violencia Tremenda Que yo me preguntaba Se los digo Dios mío ¿Qué va a pasar? Y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro A quien reconocemos Como nuestro único líder Hombre valiente Capaz Inteligente Se la jugó Con el pueblo Y vienen ustedes A salvar la patria Porque ustedes Están por encima De cualquier Consideración política Ustedes son el pueblo Y representan Lo más digno De este pueblo Que es la verdad Así que Nuestro Amor Hacia ustedes Nuestro reconocimiento Nos sentimos orgullosos De su presencia Y mi capitán Diosdado Usted como Digno representante También Habiendo nacido Nuestra fuerza Amada nacional Bolivariana Y usted dio la cara Junto Con nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Cuando dijo Por ahora Y dio la cara Al pueblo Y hasta pagó Tuvo La valentía De decir Yo soy el Responsable Y aquí estoy Y usted lo acompañó Y usted estuvo con él Dando la cara A este pueblo Y usted salió Y se fue a la batalla Mi reconocimiento Para usted Para compañero Pedro Carreño Para Fidel Para todos los que están Sentados ahí Darío Porque ustedes son Hombres y mujeres De batalla Ustedes no se cansan Ustedes no se rinden Lo importante Desde nuestro Humilde punto de vista Es que Dios Está con nosotros Porque tenemos la razón Y para el imperio De acá le mandamos El mensaje Que así como Morillo Cuando le escribe Al rey Fernando Cuando dice que Los neogranadinos Son gente Tranquila Pero el venezolano No, no Nosotros no somos Tranquilos Nosotros somos De armas a tomar Las armas de la razón Las armas del bien Las armas del pueblo Para defender al pueblo Y aquí Tienen por seguro Que no volverán Porque aquí hay Patria Aquí hay Chávez Aquí hay Maduro Aquí hay Amor De pueblo Y sobre todo Acá En el altar De la patria Sobre todo Acá En el estado Bolívar Que fue la octava estrella Y sigue siendo El estado Bolívar Con respeto Incluso A todos los demás Estados Parte importante En la esperanza De este país Así que Luchemos por Esa Venezuela Digna Por estos niños Por estas niñas Y mi capitán Sienta usted Y el mensaje De nuestro presidente Que el estado Bolívar Día a día Lucha por El bienestar De este país Por su pueblo Y sobre todo Por la dignidad Que eso si tenemos Los chavistas Tenemos dignidad Y tenemos moral Chávez vive Bienvenido Gloriosa asamblea Nacional constituyente Se les ama Se les quiere Que viva Chávez Buenos días Eran entonces Palabras del gobernador Del estado Bolívar Justo Noguera Pietri Quien daba mención Que precisamente Desde acá Desde el cuadrilátero Del casco histórico Es donde nació La emancipación De los pueblos Con el padre De la patria Simón Bolívar También reconoció La participación Del poder popular En el reconocimiento Que han tenido Con la llegada De la revolución Bolivariana A través del gigante Gochal Alucivas al acto A cargo del Senado Mayor General Jesús María Mantillo Oliveros Segundo comandante Y jefe De Estado Mayor Conjunto Del comando Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Mil Ciudadanos Diputados Diosdado Cabello Rondón Presidente De la Honorable Asamblea Nacional Constituyente Estimado Camarada Compañero de armas Compañero De promoción Hermano De la vida Ciudadanos Constituyentes Ciudadanos Mayor General Justo Noguera Gobernador Del Estado Bolívar Ciudadano Almirante William Miguel Cerantes Pinto Comandante De la Región Estratégica Defensa Integral Guayana Ciudadana Diputada Erika Josefina Zambrano Presidenta Del Consejo Legislativo Del Estado Bolívar Ciudadano O Ciudadana Doctora Josefina Vázquez Contralora Del Estado Bolívar Ciudadano Abogado Orlando José Alcalá Llanes Fiscal Superior Del Estado Bolívar Estimado Doctor Jorge Méndez Presidente De la Corte De Apelación Del Tribunal Supremo De Justicia Ciudadana Doctora Soraya Charboni En representación Judicial Del Estado Bolívar Ciudadana Doctora Guadalupe Rivas Coordinadora Regional De la Defensoría Pública Ciudadano Daniel Prieto Director Doctor de la Oficina Regional Electoral Del Estado Bolívar Ciudadanos Alcaldes Alcaldes De nuestros municipios Señoras y señores Tropas profesionales Oficiales Medios de comunicación Ciudadanos Todos Adicre Chú Estimados compañeros De la Soberana Asamblea Nacional Constituyente Distinguidas personalidades Invitadas a este acto Valiente pueblo Del Estado Bolívar Hoy nos encontramos En este recinto Sagrado Altar de la Patria Donde hace 200 años Se encontraba Nuestro padre Fundador Visualizando El futuro De las nacientes Naciones Nos convoca También la Conmemoración Que se lleva a cabo Hoy 17 de diciembre Fecha en que Se cumplen 189 años De la partida Del general En jefe Simón Bolívar Ese día A la duna De la tarde Exhaló Su último Aliento Aquel paladín De la libertad Que no había Hecho otra cosa Sino Luchar Incansablemente Por esculpir La libertad A los pueblos De la América Meridional Su muerte Su muerte Prematura A los 47 Años De edad Es evidencia Del desprendimiento Propio De los bienhechores De la humanidad Para quienes El tiempo Nunca alcanza Y pasan Por este mundo Como los rayos Convertidos En faros Luminosos Que van Jalonando El camino Para las futuras Generaciones Y cuyos pensamientos Cada día Tienen más vigencia Y sirven De base En la construcción De los tiempos Por venir De la América Revolucionaria De la América Humana De la América Que pregona El verdadero Sentir cristiano De la América Socialista Nuestro libertador Hasta el último Momento De su existencia Dio muestra De su compromiso Por la unidad De los pueblos Cuyo sentir Se plasma En su última Proclama Cito Colombianos Mis últimos votos Son Por la felicidad De la patria Si mi muerte Contribuye Para que cesen Los partidos Y se consolide La unión Yo bajaré Tranquilo Al sepulcro Fin de la cita Es precisamente Esta palabra Colombianos El motivo También De nuestra presencia En este altar Ya que hace 200 años Casi que a la misma Hora Pero Del año 1819 Es decir 11 años Antes de la muerte Del libertador Se promulgaba En este mismo Espacio La ley Que daba nacimiento A una nueva república Esta ley Era La ley fundamental De Colombia El libertador Ya el 14 de diciembre Ese mismo año De 1819 Rendía cuenta Al congreso Sobre su accionar En ese mismo año 15 de febrero Pronuncia su discurso De angostura Durante la instalación Del congreso 27 de febrero Empieza Incansable La campaña Para la nueva granada 23 de mayo Pone en marcha Su plan de invasión De la nueva granada 5 de julio Paso de los andes Por el páramo De pisba 25 de julio Triunfa En la batalla De pantano De vargas Donde nuestros soldados Dieron a conocer Su valor Su fortaleza Surge allí Rondón Como una expresión Del pueblo mismo 7 de agosto Triunfa en Boyacá Asegurando la liberación De nueva granada El 10 de agosto Libera la capital Bogotá Gran triunfo De valor estratégico Que consolida Lo alcanzado en Boyacá Tres días antes El 11 de diciembre Vuelve a angostura Donde se le acoge Triunfalmente El 14 de diciembre Solicita ante este congreso La creación De la república De Colombia Con la integración De nueva granada Con Venezuela Como una sola nación Libre y soberana La campaña De nueva granada Lo había consolidado Como un general Triunfador Ante sus adversarios Del mismo ejército Quienes pensaban En ese momento En la división De Venezuela Superados Que daban los escollos De la campaña Del centro En 1818 Y ahora Se presentaba En angostura Con los laureles Obtenidos En el campo De batalla Al liberar Del imperio español El virreinato De la nueva granada En forma vibrante Y expresiva Relató el libertador Presidente Las hazañas Del ejército Unido Libertador De los oficiales De los soldados Del pueblo En general Haciendo caso Omiso De sí mismo Fue elocuente Y emocionante Luego Manifestó Sus deseos De que se uniesen En una sola república La república De Colombia A Venezuela Nueva Granada Y Quito Manifestando Lo siguiente Legisladores El tiempo De dar una base Fija Y eterna A nuestra república Ha llegado A vuestra sabiduría Pertenece Decretar Este grande Acto social Y establecer Los principios Del pacto Sobre las cuales Va a fundarse Esta vasta república Proclamadla A la faz Del mundo Y mis servicios Quedarán Recompensados Tres días Más tarde Aquel 17 De diciembre De 1819 Se promulgaba La ley Fundamental De la creación De la república De Colombia Contentiva De 14 artículos Para efectos De ilustración Solo voy a leer Algunos Artículo número Uno Las repúblicas De Venezuela Y la nueva Granada Quedan Desde este día Reunidas En una sola Bajo el título Glorioso De república De Colombia Artículo 2 Su territorio Será el que Comprendían La antigua Capitanía General de Venezuela Y el virreinato Del nuevo reino De Granada Abrazando Una extensión De 115 mil Leguas cuadradas Cuyos términos Precisos Se fijarán En mejores Circunstancias Artículo 5 La república De Colombia Se dividirá En tres grandes Departamentos Venezuela Quito Y Cundinamarca Que comprenderá Las provincias De la nueva Granada Cuyo nombre Queda desde hoy Suprimido Las capitales De estos departamentos Serán las ciudades De Caracas Quito Y Bogotá Quitada la adición De Santa Fe Artículo 8 El Congreso General de Colombia Se reunirá El primero de enero De 1821 En la villa Del Rosario De Cúcuta Que por todas Circunstancias Se considera El lugar Más bien Proporcionado Su convocatoria Se hará por el Presidente de la República El primero de enero De 1820 Con comunicación Del reglamento Para las elecciones Que será formado Por una comisión Especial Y aprobado Por el Congreso Actual Artículo 10 Las armas Y el pabellón De Colombia Se decretarán Por el Congreso General Sirviéndose Entre tanto De las armas Y el pabellón De Venezuela Por ser el más conocido El nombre de Colombia Surge por primera vez Como propuesta En el siglo XVI Pero es en este momento Cuando el genio Del libertador Simón Bolívar Y con el esfuerzo De los hombres Y mujeres Nacidos en esta tierra Construyen La Colombia De la época El hombre A quien Bolívar Llamó merecidamente Filantropo Y quien fuera El primero En denunciar Al mundo El genocidio Que en estas tierras Había cometido El imperio español Contra los indios Propuso Que América O las indias occidentales Como también Se les conocía A este territorio Debería llevar El nombre De Columba Colón Colombo En honor A su descubridor Cristóbal Colón El precursor Generalísimo Francisco de Miranda El más universal De los americanos Concibe la genial Y grandiosa empresa De denominar Como colombianos A una raza Que se sabe Distinta a la anglosajona Por lo tanto Es Miranda Quien propone El nombre De Colombia Para identificar Al vasto territorio Que se extiende Desde México Hasta el Cabo de Hornos Según palabras Del Libertador Este cuadro Representa Una escala militar De dos mil Leguas de longitud Y novecientas De latitud En su mayor extensión En que dieciséis Millones de americanos Defienden Sus derechos Esta inmensa región Tendría por capital Colombo En honor a Colón Una ciudad Que debía ubicarse En un punto Equidistante De esa inmensa De geografía Y por este motivo Miranda Propone Que se sitúe En el Istmo De Panamá Miranda entonces Proyectaba Presentar Una república En el contexto Internacional Que tuviera un peso Específico Por su territorio Por su población Y por sus riquezas Lamentablemente El generalísimo No pudo ver Hecho realidad Su sueño Y los trágicos Acontecimientos Del año 1812 No hicieron Sino confirmar Aquella profecía Escrita En su carta Enviada A Manuel Gual Y fechada En Londres En el año De 1800 En la que Expresaba Trabajemos pues Con perseverancia Y rectas Intenciones En esta noble Empresa Dejando Lo demás A la divina Providencia Árbitro Supremo De las obras Humanas Que cuando no Nos resultase A nosotros Personalmente Más gloria Que la de Haber trazado El plan Y echado Los primeros Fundamentos De esta magnífica Empresa Harto pagados Quedaremos Delegando A nuestros Virtuosos Y dignos Sucesores El complemento De esta estupenda Estructura Que debe Si no me engaño Sorprender A los siglos Venideros Efectivamente La divina Providencia Solo le permitió Al precursor Dejar plasmada Parte de su Revolucionaria Idea En la primogénita Constitución Hispanoamericana La constitución De la primera República De Venezuela Promulgada El 21 de diciembre De 1811 En ella Se pueden leer Las siguientes Expresiones Continente Colombiano Pueblos De Colombia Congreso General De la Colombia En una primera Redacción Del texto Transcrito Se decía América Donde después Se puso Colombia Figurando De este último Modo En la edición Oficial Hecha en Caracas En 1812 Debe atribuirse La corrección A la personal Influencia De Miranda Integrante Del Congreso Constituyente De 1811 El libertador Simón Bolívar Hereda La idea De Colombia Y con esfuerzo Y magistral Conducción Trascendiendo Al hombre De armas Y convirtiéndose En estadista Hace realidad La creación De la República De Colombia Pero visualizando Una región Más reducida Práctica Y tangible En el libertador La asimilación De la idea De Colombia Con carácter Integracionista Continental Comienza Oficialmente En 1812 Y se extiende Hasta 1813 Estaba consciente El padre De la patria Que la comunidad De origen Lengua Costumbres Y religión Se traducen En los pueblos En identidad De causa Principios E intereses En muchas De sus cartas Manifiestos Y proclamas De ese periodo Es frecuente El uso De términos Como Los hijos De Colombia La Caracas Cuna De la independencia Colombiana Las raíces Del árbol De la libertad De Colombia Redimir La cuna De la independencia Colombiana Caracas Esa inmortal Ciudad La primera Que dio el ejemplo De la libertad En el hemisferio De Colombia Es a partir Del año 1813 Cuando el proyecto De una Colombia Continental En la mente Del libertador Comienza entonces A desarrollarse Hasta su consolidación Pero en términos Manejables Veamos Lo que escribía Bolívar El 16 de diciembre Ese mismo año Al general Santiago Mariño Ante la propuesta Que el héroe Oriental Le hacía Para dividir A Venezuela En dos regiones Una oriental Y otra occidental Cito Si constituimos Dos poderes Independientes Uno en el oriente Y otro en el occidente Hacemos dos naciones Distintas Que por su impotencia En sostener Su representación De tales Y mucho más De figurar Entre las otras Aparecerán ridículas Apenas Venezuela Unida Con la nueva Granada Podría formar Una nación Que inspire A las otras La decorosa Consideración Que le es De vida Divididos Seremos Más débiles Y menos Respetados Por nuestros enemigos Y por los países Neutrales La unión Bajo un solo gobierno Nos fortalecerá Y será productiva Para todos Fin de la cita Luego Será mucho más Explícito Al referir En su famosa Carta Escrita en Jamaica El 6 de septiembre De 1815 Que la meta Trazada Tiene como punto Culminante La unión efectiva Entre la nueva Granada Y Venezuela E incluso Se adelanta Tanto al tiempo Que alerta Sobre los motivos Que podrían cortar El lazo Que la juriría Como efectivamente Ocurrió en 1830 Escribía así Bolívar Cito Es muy posible Que la nueva Granada Convenga En el reconocimiento De un gobierno Central Porque es en extremo Adicta a la Federación Y entonces Formará Por sí sola Un estado Que Si subsiste Podrá ser muy Dichoso La nueva Granada Se unirá Con Venezuela Si llegan A convenirse En formar Una república Central Cuya capital Sea Maracaibo Una nueva Ciudad Que con el Nombre de Las casas En honor A este Héroe De la Filantropía Se funde Entre los Confines De ambos Países En el Soberbio Puerto De Bahía Onda Esta Posición Aunque Desconocida Es más Ventajosa Por todos Respectos Su acceso Es fácil Y su Situación Tan fuerte Que puede hacerse Inexpugnable Esta nación Se llamaría Colombia Como un tributo De justicia Y gratitud Al creador De nuestro Hemisferio Su gobierno Podría imitar Al inglés Con la diferencia De que en lugar De un rey Habrá un poder Ejecutivo Electivo Cuando más Vitalicio Y jamás Hereditario Si se quiere República Una cámara O un senado Legislativo Hereditario Que en las tempestades Políticas Se interponga Entre las bolas Populares Y los rayos Del gobierno Y un cuerpo Legislativo Que libre Elección Sin otras Restricciones Que las de la Cámara Baja De Inglaterra El libertador Tal como lo propuso Miranda Conserva el nombre De Colombia Y se inspira En el sistema De gobierno Inglés Para que la rija En esta misma Carta Nos explica De manera más Clara Los motivos De su decisión De reducir El alcance Del proyecto Colombiano Cito Yo deseo Más Que otro Alguno Ver formar En América La más grande Nación del mundo Menos por su Extensión Y riqueza Que por su Libertad Y gloria Aunque aspiro A la perfección Del gobierno De mi patria No puedo Persuadirme Que el nuevo mundo Sea por el momento Regido por una república Como es imposible No me atrevo A desearlo Y menos deseo aún Una monarquía Universal De América Porque este proyecto Sin ser útil Es también imposible Los abusos Que actualmente Existen No se reformarían Y nuestra regeneración Sería infructuosa Fin de la cita Bolívar El libertador Interpretando Las circunstancias Y el momento Determinó Que un estado Con las características Soñadas por el Generalísimo Francisco De Miranda Tendría limitada Su supervivencia Lo reduce entonces A los territorios De Nueva Granada Y Venezuela Al que luego Se unirá La provincia De Quito Hoy Ecuador En el entendido De que podría Manejarse Con mayor eficiencia Presentándola al mundo Como la República De Colombia Con una bandera Un himno 115 mil leguas cuadradas Y dos millones De habitantes Con intereses Y principios comunes Con un peso Geopolítico Entidad militar Riqueza natural Y sobre todo Capacidad De generar Equilibrio Para afirmar Su identidad Y hacer valer La dignidad nacional Ante las posibles Pretensiones De reconquistas Provenientes De Europa Y su santa alianza Así como Los Estados Unidos De Norteamérica El cual Ya Comenzaba A mostrar Su voracidad Imperial Así consolidaba Bolívar La empresa A que le dedicó Todos sus sacrificios Había alcanzado Con éxito El objetivo Más inmediato Y sabía Que aún Había una tarea Pendiente Unir Al resto Del continente Hispanoamericano Para ello Convoca En 1825 Al Congreso Finciónico De Panamá Donde se haría Efectivo El proyecto De una gran Confederación En que Las repúblicas Recién Independizadas Del imperio Español Se unirían Para formar La magna Empresa Proyectada Por Miranda La reunión Fracasó Torpedeada Por los Estados Unidos Apoyada Por el traidor Del Santander Yendo Desobedeciendo A las instrucciones Claras Dadas por el libertador Terminó imitando A los Estados Unidos Y este último Al igual que lo hace hoy Se encargó De bloquear Cualquier posibilidad De unión Entre los pueblos Que nacieron hermanos Con la muerte De Bolívar En 1830 Se desintegró La República De Colombia En años posteriores En 1856 Surgen ideas De unidad Como la del ilustre Historiador Y hombre público Chileno Benjamín Vicuña McKenna Cito La guerra A los filibusteros Es la guerra A la América Del Norte Es una guerra Nacional Es la causa De la América Española Seamos sudamericanos Frente a la América Del Norte Que nuestra mutilada Familia Que cuenta Tantas denominaciones De mutua hostilidad Peruanos Chilenos Colombianos Argentinos Sea un solo nombre Delante del nombre Americano De ese pluribus Unum Que es único Y por eso Es todopoderoso Que nuestras Divididas repúblicas Sean una sola América Delante de las Repúblicas Unidas Del Norte Que son una sola América también Pero igualmente En ese Preciso año En 1856 Ante la misma Vergencia Y por las mismas Motivaciones El gran justo Arosemena De Panamá Parte entonces De Nueva Granada Resucita el nombre De Colombia Para proponerlo De nuevo En su dimensión Mirandina Lo hizo en un acto Público Realizado en Bogotá Con asistencia De representantes Diplomáticos De varios países Hispanoamericanos Dijo entonces Cito Hace más de 20 años Que el Águila del Norte Dirige su vuelo Hacia las regiones Ecuatoriales Entre tanto Señores Colombia duerme Pero aún es tiempo Si Colombia Despierta Siga la nacionalidad Del Norte Desarrollando Su civilización Sin atentar A la nuestra Continúe Si le place Monopolizando El nombre De América Hoy común Al hemisferio Nosotros Los hijos Del sur No le disputaremos Una denominación Usurpada Que impuso También un usurpador Preferimos Devolver Al ilustre Genovés La parte de honra Y de gloria Que se le había arrebatado Nos llamaremos Colombianos Y de Panamá Al cabo de hornos Seremos una sola familia Con un solo nombre Un gobierno común Y un designio Para ello Señores Lo repito Debemos apresurarnos A echar las bases Y anudar los vínculos De la gran confederación Colombiana En el año De 1859 El prominente Granadino José María Samper En el mismo Marco histórico Titula A la confederación Colombiana Un extenso ensayo Destinado a predicar La unión De nuestros países Dos años más tarde En 1861 Publicó Samper En París Pero en español Su libro Ensayo Sobre las revoluciones Políticas Y la condición social De las repúblicas Colombianas De esta obra Citamos El siguiente extracto Cito Esta última palabra Exige una explicación De nuestra parte Hemos creído Tener plena razón Para iniciar En la prensa Una innovación En la terminología Histórico Geográfica Del nuevo mundo Los ciudadanos De la confederación Del norte Llamada Estados Unidos Se han arrogado Por sí solos Y con razón El nombre de americanos Como expresión De su nacionalidad Política Así como Designan con el nombre General de América La confederación Fundada por Washington Por cuanto nos permitimos Proponer Y damos el ejemplo En este escrito Que en lo sucesivo Se adopte La siguiente clasificación Colombia La parte del nuevo mundo Que se extiende Desde el cabo de Hornos Hasta la frontera Centrional De México América Lo demás Del continente El nacimiento De Colombia Obra maestra Del libertador Simón Bolívar Nos orienta A la creación De una nación fuerte Poderosa Que en el contexto De las naciones Tuviera su propio brillo Que se diera a conocer Por su poder militar Por las artes La ciencia La cultura Entre otros Para enfrentar Las amenazas Del imperio del norte A quien ya visualizaba Como el encargado De reemplazar Al imperio español Y quien con fino tacto Y olfato Profetizó Bolívar Sentenció En su pensamiento Entonces Cito Los Estados Unidos De Norteamérica Parecen destinados Por la providencia A plagar de miseria A los pueblos de América En nombre De la libertad También planteaba El libertador La creación De una confederación De los pueblos Iberoamericanos Desde México Hasta la Patagonia En Argentina Sin embargo Estos sueños Se vieron truncados Por las traiciones De quienes vendieron Su dignidad Como el general Francisco de Paula Santander Y el general En jefe José Antonio Páez Quienes arrastrados Por sus ambiciones Personales Dejaron las glorias De su espada Y de su lanza Abandonando al pueblo Que los acompañó Y posteriormente Destruyeron la obra Y el sueño Del hombre más grande De América Nos quedó Sin embargo Como parte De nuestra historia Y nuestra estirpe El legado De un pueblo noble Valiente Que se crece Ante las adversidades Y que en los momentos Más difíciles Pare de sus entrañas Líderes Que los conducen Por el camino De la democracia Y la libertad No podemos Entonces concluir Esta participación Sin hablar De quien Con sabio Tino Interpretó El pensamiento Bolivariano Llevándolo A la práctica Haciendo realidad Lo que soñó El titán De la libertad Nos referimos Entonces Al comandante Supremo Hugo Chávez Quien con su talento Y vocación De maestro Y de soldado Nos hizo ver La mirada A nuestras raíces A nuestras luchas Épicas Rescatando La dignidad De un pueblo Pisoteada reiteradamente Por viejos oligarcas Cuyas ansias Voraces De poder Y de dinero No se vieron Nunca satisfechas Pero acá La divina providencia Protectora Como siempre Nos parió Un líder De los que nacen Cada cien años Cuando despiertan Los pueblos Y segundo comandante Del comando estratégico Operacional Mayor general Jesús Mantilla Quien hizo un recuento De la lucha Del padre de la patria Simón Bolívar Y leyó parte De la última Proclama Del libertador Y toda la lucha Que constituyó Para la emanciación De los pueblos Es parte De la actividad Que se desarrolla Acá en esta sesión Especial Con motivo A los 198 años De la siembra Del padre De la patria A la par De este evento Se realiza En el municipio Eres Del estado Bolívar Justamente al frente De la casa Del congreso De angostura En este bicentenario Desde el año 2019 Una sesión solemne De la plenipotencial Asamblea nacional Constituyente Para rendirle tributo A ese legado Bolivariano Escuchemos de inmediato A quien preside Esta institución Diosdado Cabello Rondón Muy buenas tardes A todas y a todos ¿Cómo están? Saludo Desde mi corazón De soldado A este día 17 de diciembre Pero también Mi corazón De patriota A todas y a todos Nuestro gobernador Justo Noguera Soldado Bolivariano Soldado De este pueblo Al pueblo Bolivarense A nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana A los constituyentes Mujeres y hombres Que están acá Con nosotros A los distintos Representantes De los poderes Públicos Presentes Nuestro abrazo A los alcaldes Alcaldesa A los diputados Regionales Compañero Cerante Comandante De la red Saludo hermano A ti A todos los Compañeros De la red Higuaiana Aquí presente Comandante De la zona De la Sodi Compañero Para nosotros Manda discreción Por favor A discreción Los constituyentes Pueden que A discreción También Siéntese Por favor Saludar Desde aquí Desde esta Histórica Plaza Frente al Padre Bolívar Aquí en Ciudad Bolívar Saludar, aquí recordamos el 15 de febrero del año 2012 En este mismo lugar, aquí estuvo el comandante Hugo Chávez Estábamos celebrando el Congreso de Angostura ese día Y el comandante Chávez ese día nos hizo algunas advertencias Vigentes como siempre la palabra del comandante Chávez Se refería a él en ese discurso a un hecho que había ocurrido apenas días atrás Tres o cuatro días, se habían realizado las primarias de la oposición Para buscar a un candidato o candidata para presidente y para otros candidatos a la presidencia Y para gobernadores, creo que también estaban buscando diputados Y como siempre la derecha hace trampa hasta entre ellos mismos Se hicieron trampas entre ellos y un grupo de ellos mismos Fueron al Tribunal Supremo a solicitar reconteo de los votos Y esta gente quemó las actas, aquella señora quemó las actas Aquí estaban diputados de la derecha ese día Vinieron a Angostura a darse un baño de pueblo, me imagino Porque ellos son alérgicos al pueblo Y el comandante Chávez los increpaba Y les decía Recordó el comandante Chávez Que el Tribunal Supremo de Justicia había tomado esa decisión Dictó un amparo el Tribunal Supremo de Justicia a favor de quienes pedían reconteo de los votos La respuesta de la derecha fue quemar las actas Quemar las actas Y quemando las actas borraban cualquier forma de reconteo Quemaron actas, votos, etcétera, etcétera Y el comandante Chávez entonces comparaba Aquella decisión del año 2002 Cuando el Tribunal Supremo de aquella época dijo que El 11 de abril no había habido golpe de Estado Sino que había habido un acto de protección Al presidente de la República Por un grupo de militares preñados De buena intención Y que el comandante Chávez él recordaba que él tragó arena Creo que esa fue la expresión que usó Tragué arena Pero acepté la decisión del Tribunal Supremo de Justicia Como un estadista No como un tirapiedra Tal cual así ocurrió Tal cual Les recordaba eso Y luego nos decía Imagínenselos Si sin ser poder Son capaces de hacer Lo que hicieron Imagínenlo Siendo poder ¿Qué no harían? Bueno, la profecía no hizo sino cumplirse Llegaron a la presidencia de la Asamblea Nacional Y les pegó la locura No se cumplió en el En el 2002 O perdón, eso fue en el 2012 Pero se cumplió en el 2015 Cuando ellos llegaron A la presidencia de la Asamblea Comenzó la locura Aquel señor que dijo Nicolás, te vas en seis meses Después el otro Declarando la falta absoluta Del presidente Después la locura De la salida dos Tres Hasta lo más reciente Lo más reciente Que por más reciente No es que sea mejor Sino que han escarbado tanto Que llegaron al fondo Y lo que encontraron fue A un delincuente Que colocaron como presidente De la Asamblea Nacional En desacato Ya en situación de desacato Digo esto Para recordar el paso Del comandante Chávez Y porque viene una brisa Así fresca Que parecía que Chávez Estaba dando una vuelta Por aquí Por Ciudad Bolívar Dándonos un saludo Y un abrazo De hermano De jefe De guía Y cada lluvia Que cae en un acto Nos hace recordar Inmediatamente A nuestro comandante Hugo Chávez Porque fue Hugo Chávez El que sacó A ese señor Que está ahí De las estatuas De los cuadros De las casonas Que lo tenían guardado O de las carteleras De las escuelas Lo sacó Hugo Chávez Al padre Bolívar Y lo mandó Para la calle A cabalgar de nuevo Junto al pueblo Y aquí Bolívar tuvo su sueño Su sueño de unidad ¿Por qué? Sueño de unidad De la patria grande ¿Por qué Bolívar Soñaba con eso? Grande Bolívar También tenía Su visión Del futuro Ya Estados Unidos Asomaba Como el imperio Que al final Se ha convertido Y ya trataba De amenazar Y amenazaba A los pueblos Del mundo Sin ser imperio Aún Y la doctrina Monroe Ya comenzaba A desarrollarse Y pensó Bolívar Entonces Una gran nación Que le diera Fortaleza No solo En lo En la magnitud De la nación Sino fortaleza Militar Fortaleza Económica Por la cantidad De recursos Aquí Y se le ocurrió La idea De crear Colombia Colombia La grande Fue traído Aquí Ustedes lo saben Y esa Colombia Que hoy Hoy Desde la presidencia De Colombia Dirigida Por los grupos Delincuentes Famosos De esa De esa patria Nos atacan Sienten que nosotros Somos los enemigos Y se les olvida Que fue un venezolano Un caraqueño Quien creó Colombia Quien le dio la libertad A Colombia Quien soñó En una patria unida No nos veía Separados Porque nos comen Nos destrozan Nos destrozarían Seríamos víctimas Muy rápido De cualquier ataque Le faltó grandeza A algunos Para verlo Le faltó grandeza Y personajes Como Santander Para destruir Como Paez Para destruir El sueño bolivariano De la patria grande Le faltó grandeza Preferían Sentirse reyes De un Pedacito Mientras ellos vivieran Y no pensaron En el futuro No pensaron En los niños Y en las niñas De aquella época Y mucho menos En los que no habían nacido Y ese sueño bolivariano Que no se cumplió Trató de llevarlo El más grande Bolivariano De todos estos tiempos Hugo Chávez A la práctica Cuando pensó Y además no solo pensó Sino que impulsó La integración Verdadera De los pueblos En la CELAC Que no era otra cosa Que un gran Un gran grupo De naciones Sin Estados Unidos Ni Canadá Parecidos Todos nosotros somos Parecidos Hasta en lo físico Somos Tampoco lo entendieron Le faltó nobleza A algunos Inclusive algunos Que se llamaron amigos Le faltó nobleza Y grandeza Para entender Que Chávez No quería ser El rey De esta región Sino que estaba Abogando por una patria Grande Libre Soberana Y que pudiera plantarse De cualquier amenaza Del mundo En los mismos ámbitos De que De la economía Poderío militar Lo que fuese Cualquier amenaza Pudiera ser Repelida inmediatamente Nobleza y grandeza Le faltó a algunos Por eso intentaron Destruirla Con la partida Del comandante Hugo Chávez Nos tocará a nosotros ¿No? A los pueblos Hoy que la brisa Bolivariana se siente Esta brisa con lluvia Que se siente Por toda América Nos tocará a nosotros Levantar esa bandera De la unidad Latinoamericana Y caribeña Verdadera De la patria grande Bolivariana Se siente la brisa En Colombia Y tiembla la oligarquía Se siente la brisa En Bolivia Después del golpe De estado nefasto De los racistas De Bolivia Se siente la brisa En Chile Después de los dictadores De los pinochetistas Disfrazados Demócratas Se siente la brisa En toda América Y no es la brisa De Bolivariana Porque es Bolívar Es la brisa De los pueblos Es San Martín Es Ojiguin Es José Martí Es El Che Es Fidel Es Andino Es Alfaro Y por supuesto Es Hugo Chávez Y es Bolívar Es Sucre Es Miranda Es José Facamejo Es Juana Ramírez La avanzadora Es Luisa Cáceres De Arizmendi Es Manuel Azaez Es Huaycaipuro Son los pueblos Que se levantan Ojalá Los liderazgos Entendieran Los liderazgos De las naciones Entendieran Y digo Los liderazgos Quienes gobiernan Porque si no lo entienden Los pueblos Más temprano que tarde Se lo van a hacer entender Venezuela sola No puede Hemos resistido Todos los ataques Y seguramente Vamos a resistir Lo que venga Porque nosotros No nos vamos a rendir No hay forma Que nosotros Nos podamos rendir Pero sería la tarea Mucho más fácil Si nosotros Estuviéramos unidos Ante los ataques Del imperialismo Si no fuese Venezuela sola Si no fuese Bolivia sola Si no fuese Cuba Sola Si no fuésemos Un solo bloque Una fuerza Que quienes gobiernan Colombia O cuando el pueblo Gobierna en Colombia Se entienda Que es unidos A Venezuela El sueño bolivariano De libertad Para los pueblos Para dar respuesta Inmediata Nos toca a nosotros No le podemos dejar eso A nuestros hijos Ni a nuestros nietos Sería irresponsable De nuestra parte Por eso nos alegramos Cada vez que dicen Que la desestabilización La producen La desestabilización La están produciendo Desde Venezuela Y Cuba Y uno dice No pueden Yo me alegro En lo personal Y uno puede decir No pueden ser Tan torpes ellos De creer que es Desde Venezuela Y Cuba Y subestiman A sus propios pueblos Aquí en Venezuela No subestimaron El 27 de febrero De noviembre Perdón De febrero Del año 89 Subestimaron al pueblo Y lo masacraron La orden fue masacrarla Y el 4 de febrero Con Hugo Chávez Subestimaron a Hugo Chávez Y subestimaron A un proyecto Que presentaba El comandante Hugo Chávez Allá en otros países Están haciendo lo mismo Con sus pueblos Y cosas del destino Y de la vida Pues ese día Partió Bolívar Como marcando Marcando la historia Diciendo Si era mi sueño No está completo Si se acuerdan De mi fallecimiento Espero que se acuerden De Colombia la Grande Y que sepan Que ese sueño No ha sido cumplido Que ese sueño Está todavía En trámites Creo que es casi Que una Premonición De la historia Y del destino Que eso haya ocurrido Exactamente El mismo día Para que Nosotros lo tengamos En cuenta Siempre Y no En cuenta Como nos contaba Alí Primera En sus canciones De ir al Panteón Nacional Para Comprobar Que Bolívar Estuviera Bien muerto Así iban Nadie sentía Bolívar Nadie le dolía A Bolívar Bolívar era El recuerdo El recuerdo De alguien Que murió Allá En Santa Marta Porque así No los quiso Vender la historia Hoy ya 189 años De su partida 200 años De la creación De Colombia La Grande Del pensamiento Bolivariano Unitario De unidad De los pueblos Evaluar el continente Nos obliga a pasar Por aquí Por Venezuela Primerito Primerito ¿Cómo está El movimiento Bolivariano En Venezuela? ¿Cómo está La unidad De las fuerzas Bolivarianas Hoy en Venezuela? Nosotros pudiéramos Ser Muy optimistas Pudiéramos Ser Inclusive Inmodestos Y decir Que somos Un bloque Inexpugnable Pudiéramos Sentirnos Así Que no pueden Contra nosotros Que no han podido Ni podrán Contra nosotros Pero cuando uno Pasa revista En otros lugares O pasa la mirada No pasa revista Sino Pasa la mirada Uno se encuentra Con otras realidades Los pueblos Oprimidos Por un gobierno No han entendido Que primero Hay que unirse Entre ellos Lo que hace Venezuela En este momento O lo que hace El pueblo De Venezuela Acompañada Dirigida Por nuestro Hermano presidente Nicolás Maduro No lo hemos tomado Con la grandeza Que eso significa Y la historia No lo reconocerá La lucha Que da hoy El pueblo De Venezuela La historia La reconocerá Como una lucha Parecida A la que dimos Hace 200 años Aquí en nuestro país En aquel momento Nos enfrentamos Nosotros O se enfrentó Nuestro pueblo Al imperio español Dios El imperio español Era el más poderoso Tenían reyes Y todo Hoy día Hoy día Porque ellos Porque ellos Son el imperio Imperio en decadencia Pero imperio al fin Y nosotros Nos estamos enfrentando A ellos Y nosotros Los estamos venciendo Y estoy seguro Que nosotros Venceremos Cada vez que nos toque Enfrentar al imperialismo Norteamericano A los enemigos De la patria Hermanos y hermanas Yo sé Ustedes Todos sabemos Pues de las dificultades Que atravesamos Estamos en diciembre Es de reencuentros De amores De cariños De familia Es de patria Es de patria No nos dejemos Que nadie Intente Imponerle tristeza Ni amargura A nuestros pueblos Pensemos En los esfuerzos De la gente Que se reunía Aquí mismo Por construir Una patria grande Fueron las dificultades Que ellos atravesaban Para llegar aquí A este sitio Y pensemos Ustedes Los que viven aquí ¿Por qué Bolívar Escogió este sitio? Que fuerza tan grande Debe sentirse Estar aquí En el sitio Donde Bolívar Escogió Que debía nacer La patria grande Se sostiene Una fuerza histórica Y espiritual Demasiado grande Si algún Estado se quiere rendir Algún día Digo yo Un ejercicio De pesadilla Pudiera ocurrir Que ellos entren Por algún lugar Al único Estado Que no le está permitido Hacer eso Es el Estado Bolívar Porque aquí Nació la patria grande Aquí Bolívar Se vino para acá A demostrar Que si se puede Construir sueños De libertad Y convertirlo En realidades De los pueblos Agradezco muchísimo Su presencia Los compañeros Constituyentes Gracias Muchísimas gracias No se ha terminado El trabajo Nos sentiremos Satisfechos Cuando los niños Y las niñas Cuando el niño Bolívar Que vino para acá Sienta que está En una patria Libre Soberana E independiente Verdaderamente Con la mayor Suma de felicidad La mayor Suma de seguridad Social Y la mayor Suma de estabilidad Política Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el padre Bolívar Por ahora Y para siempre Buenas tardes A todos y a todos